Llega suelta en el AM Esa diabla con vos no sale Yo estoy suelta empañando cristales En diabla y el otro no sabe La noche está gris, hot week de París La champaña abierta y las gatas de Madrid La noche está gris, fumamos en París Tengo la puerta abierta, mi nenita de Madrid Me dice tío, quitándole los valentinos Poquitos chiquitos como su vestido Es una bichota que salió de sonido Está sin locuras pero solo conmigo A mi casa te llevaré O si tú quieres al motel Quítate todo de una vez Que como te lo hice ayer Pero yo te lo vuelvo a hacer En el noche era salt today Hoy si te vienes es por ley Después yo te invito a aprender Terminará sin sostén como la cincuenta de Grey La noche está gris, hot week de París La champaña abierta y una nena de Madrid La noche está gris, fumamos en París Tengo la puerta abierta, mi nenita de Madrid Dime a ver, tú brillas en la noche Y más que en la torre Eiffel Roba las miradas, hay parqueada en el AMG Escucha doble A cantando Estoy solita, capsulándome por mi suelto tocando Vamos a darle a las 11 Vamos a pegarnos, lo dije Eres mi droga y no me finges Este cabrón es el guíe Te te cuento lo que aparentas Mi gatito ya no está en ventana No tiene dueños en las cuentas Es espirosa, ¿en qué les va a pichar? Llega suelta en el AMG Esa diabla con bobos no sale Yo estoy suelta empañando cristales Te lo, en diabla y el otro no sabe La noche está gris, happy de París La champaña abierta y su llegatita es de Madrid Un duro, un de viz Con este sí nos vamos a fuego Gracias por ver el video.